Para los que estéis viendo esto resubido a YouTube, que sepáis que estamos en directo en Twitch, como todos los domingos a las 8 y bueno, por aquí nos hacemos una serie de directos comestibles, culinarios sobre ciertas cuestiones, así que estás más que invitado a pasarte por aquí abajo en el link de la descripción te tendrás más información y después de este spam también tirado vamos a empezar a analizar lo que viene a ser la polémica de la semana ¿Vale? Ya sabéis lo que vamos a hablar hoy, ¿no? ¿verdad? Bueno, el señor Carlos Ríos, que yo creo que casi todos o muchos de aquí lo conoceréis, se ha juntado, se ha aliado con esta marca que se llama Taste Sucran para sacar su propio hummus, ¿vale? Un hummus real fooder, un hummus con la marca del real fooding que ya sabéis que es un poco su marca personal o de su proyecto, de su, bueno, lo que lleva muchos años haciendo en redes, ¿no? El hummus del señor Carlos Ríos con el sello real fooding, ¿no? Con esta marca que no estoy completamente seguro, pero yo creo que ya comercializaba antes productos de este tipo y bastante saludables, ¿no? Pero básicamente, bueno, como dice aquí, pues la compañía de alimentación Taste Sucran, junto al didista y nutricionista Carlos Ríos creador del movimiento real fooding, han lanzado al mercado el primer hummus tradicional real fooding, ¿vale? Bueno, esto de tradicional hará que ver a qué se refiere, ¿no? Se trata de un producto elaborado con ingredientes 100% naturales, ¿eh? Ojo, los ingredientes no proceden del espacio exterior, ¿vale? Los ingredientes vienen de la madre tierra, de la pachamama, ha sido macaco el encargado de procesarlos, de sacarlos, de traerlos a mano y los ha puesto aquí, pues, con mucho salero, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces del tema de los términos natural y todo eso, eso da para mucho debate, pero bueno, por ir... Entendéis, ¿no? Que la ironía, ¿no? De lo de llamar algo natural tampoco tiene mucho sentido, luego si queréis lo explicamos más en profundidad, ¿no? Y con aceite de oliva, que este es un punto al parecer favorable, ¿no? El primer hummus real fooding, eso que a lo mejor habrá un segundo, un tercero, quién sabe No contiene aditivos, conservantes, acidificantes, potenciado del sabor, ¿vale? Hasta aquí Por decir que estos tres ya son aditivos, o sea, esto es repetido porque los aditivos ya son estos De hecho, Gemma lo sabrá muy bien porque creo que hace poco lo dijo ella, bueno, lo ha dicho muchas veces Que realmente no son conservantes, son conservadores, si no recuerdo mal, según la legislación Pero bueno, lo llamamos conservantes por simplificar un poco la terminología Dice que no contiene aditivos, realmente esto ya sobraría porque son ya... estos tres son tipos de aditivos, ¿no? Bueno, tampoco tiene lactosa ni gluten y está libre de OGM Que no es OMG, que a veces lo podéis ver cambiada la sigla, es organismos genéticamente modificados Sobre esto también tengo por ahí un vídeo en YouTube explicando la diferencia entre transgénico Y organismos genéticamente modificados, ¿vale? Pero básicamente los OGM o ya lo digo, OMG, dependiendo de si lo decimos sigla en español o en inglés Pues son todos esos organismos o, en este caso alimentos, que puedan contener o que han tenido una manipulación genética ¿Vale? Sé que suena feo, pero para los que no seáis, digamos, del sector Han tenido una modificación genética, bien que se introducen genes de otra especie Que eso sería un transgénico, porque hay transferencia de genes O bien un organismo al que dentro de su genética, pues se le ha eliminado un gen o un conjunto de genes Que hacen desarrollar características que son indeseables, ¿vale? Esto se usa mucho para plagas y todo esto Pero esto, pues realmente, ya veréis que no tiene mucho sentido Porque realmente casi ningún humus, por no decir que ningún humus aquí en Europa, en España menos todavía Hay mucho miedo todavía a los transgénicos y a los OGM en general Y casi ningún alimento muy raro encontrarse en alimentación, por no decir prácticamente imposible Algo de este tipo, entonces esto es como decir nada y menos, ¿vale? El Humus Taste Sucran, Consejo Real Food, es una clara apuesta de la compañía de alimentación Por ofrecer productos saludables y de máxima calidad a los consumidores comprometidos con una alimentación sana y natural Para elaborar las recetas se han elegido ingredientes locales Como garbanzo lechoso 100% español con indicación de origen protegida Y aceite de oliva 100% origen andalucía Hasta ahí perfecto, maravilloso Patricia Gallego, tal tal, que es la CEO Explica que han desarrollado el primer humus 100% sucran y 100% real fooding, ¿vale? Esto veremos ahora después, que bueno, es la marca, ¿no? La marca de Carlos Río, realmente quizás está intentando introducir como un sello de calidad Incluso podría considerarse como tal, pero en principio Ha habido por ahí por Twitter alguna pregunta, lo comentaremos Es una marca sin más, ¿vale? No tiene mucho más El primer humus real fooding estará a la venta el próximo 18 de marzo En todos los supermercados y supermercados de Alcampo Y en los supermercados de Carrefour La semana que viene, el domingo que viene Yo había pensado en comprarlo y hacer una cata O verlo en persona, ver realmente si está bueno A que sabe, que no Quizá comprar otros humus de marcas similares Y ver, pues, si nutricionalmente mejora en algo Cómo está a nivel de precio Si está más bueno, si no está tan bueno En fin, hacer una cata de este humus Que la verdad que creo que puede estar bastante interesante, ¿vale? Yo puse esto, vi esta noticia que me pasó el señor Miguel Mateo Que desde aquí todos los créditos Cogí esta frase que es un poco la que más chirría, ¿no? El primer humus real fooding no contiene aditivos Conservantes, acidificantes, potenciadores del sabor Lactosa, gluten y está libre de OGM También decía algo de los pesticidas por ahí Creo que no lo hemos saltado Pero bueno, un poco más de lo mismo Destacar ingredientes o compuestos Que bajo la evidencia científica O teniendo en cuenta el contexto Y las cantidades en las que están añadidos O que tienen No plantean problemas para la salud, ¿vale? Ahora hablaremos del tema aditivos Yo puse un poco más así en plan Sorna, un poco más y tampoco tiene garbanzos Y aquí viene la frase que un poco ha desatado Pues quizá algún malentendido Para los que me soléis seguir, pues seguramente Esto ya veis por dónde iban los tiros Pero parece que hay gente que no lo ha entendido Como pasa siempre que algo se viraliza un poquito Ahora hablamos de viralización mínima Porque ya ves tú tampoco que es esto una locura Producto a priori, nutricionalmente top Pero marketing del mal, ¿vale? Una frase muy simple, muy escueta Que realmente tampoco explica mucho Tampoco pensaba yo que esto iba a tener mucha repercusión Sino simplemente pues una noticia más Y ya está, ¿vale? Aquí dije a priori porque no había visto la etiqueta Ahora veremos que realmente el producto Aquí damos el a priori El producto nutricionalmente está muy bien, ¿vale? Pero marketing del malo, ¿vale? ¿A qué me refiero yo con marketing del malo? Con marketing del malo me refiero A que se están utilizando una serie de reclamos ¿Vale? Que ahora podemos ver aquí en el envase Que veremos la semana que viene en más detalle No me refiero al sello Real Food Que al fin y al cabo es una marca Que puede estar bastante bien Pero ese reclamo del... ¿Dónde está por aquí si se ve? El sin aditivos Lo veis aquí, está en pequeñito Sin aditivos, sin conservantes Eso se conoce como quimiofobia Que es una táctica o técnica de marketing Que muchos divulgadores pues llevamos años denunciando Una técnica o varias técnicas que sigue la industria alimentaria Para destacar que, bueno, al decir sin aditivos Es como que los aditivos Si tú dices que algo no lleva una sustancia Un componente está dando a entender Que es perjudicial Cuando realmente no lo es Los aditivos en las cantidades O en las dosis que se añaden a los alimentos Son perfectamente seguros Están regulados por la EFSA aquí en Europa Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y demás Sobre ese tema Tenéis vídeos por mi parte en YouTube Contenidos en el blog, en todos sitios Es algo que está más que machacado Pero que entiendo que mucha gente quizá todavía no lo sabe Así que no viene mal refrescarlo, ¿no? Entonces meterse... Darle tanta caña a los aditivos O por lo menos señalarlos Es una tendencia que está en alza, por desgracia ¿Cuál es el problema? Que esto se está haciendo Bajo una marga O bajo una persona Que no sé ahora Cómo lo calificaría Pero bueno Él empezó siendo divulgador Como yo, por ejemplo Obviamente a otras escalas Como muchos son compañeros De los que estéis por aquí Y de los que verán esto también Entonces, claro Es curioso ver Como una persona Que a priori defendía O divulgaba sobre ciencia Pues se mete en estos jardines Cuando realmente el producto no lo necesita Lo que pasa es que Carlos Ríos La etapa final O la que yo he ido siguiendo Esa tendencia ha ido al alza El tema quimiofobia Meterse con los aditivos Darle mucha caña A la palabra Ultra procesado Que prácticamente Él la ha ido abanderando Aquí en España Por muchos años Y bueno Eso es algo que a mí especialmente Molesta Cuando es un producto Que realmente no necesita Todo eso Luego hay algunas cositas Como el gluten Que luego por aquí Veremos los comentarios Que pueden haber matices Puede tener cierto sentido Que tenga un sin gluten Porque es verdad Que para las personas Que tienen problemas Con el gluten Si que puede tener sentido Esta etiqueta Pero por eso Yo lo centraría En el tema aditivos Porque es que realmente Al decir todo esto Habría que Tratando de entender Que los productos Que si lo tienen Son perjudiciales Y yo creo que Ningún hummus Lo veremos la semana que viene Ahí no vamos a adelantar nada Creo que no hay hummus Con potencia de sabor No lo sé A lo mejor sí O con acidificante Es que no lo sé Pero aunque lo tuvieran Que no pasa nada Se utilizan en cantidades adecuadas Decían por aquí abajo Que no no Que lleva OVE Que lleva aceite de oliva virgen extra Tal No lleva Es aceite de oliva Que bueno está bien Pero también es un aceite refinado O sea que Carlos Ríos Le da mucha más importancia A que sea aceite de oliva Que sea de girasol La de girasol Para él Lo lleva desde hace años Pues le ha echado la cruz Cuando realmente Parece ser que el de oliva Sí que es a priori Un poquito más saludable Pero yo también Tengo min dudas Sobre si realmente El de girasol Es tan malo Como mucha gente dice Es que es algo demasiado Que tampoco sabemos Una verdad absoluta Sobre esto Que al final esto es nutrición Que es alimentación Que esto es una investigación Te salen al cabo de la semana Varios estudios Varios artículos Y que no es una ciencia exacta Ni mucho menos Que va a ser exacta Si no No estaremos aquí Debatiendo sobre estas cosas Yo creo que el que este producto No lleve AOD Aceite de oliva virgen extra También por el precio Y porque Puede ser que el sabor Le dé bastante más caña Sí que el AOD Tiene El virgen extra Tiene un sabor Un pelín más potente Que a lo mejor De hecho el hummus Es una receta Que yo creo que tradicionalmente No lleva este tipo de aceite Porque no viene de España Ni mucho menos Sino de otros países Donde quizás el aceite de oliva No tiene tanta importancia No lo sé Quizás me estoy equivocando Pero bueno Al fin y al cabo Yo esa parte Tampoco lo veo tan interesante O sea Tan interesante No lo veo algo Especialmente relevante Se ha reiterado En sus stories Voy a contar Aquí vamos a sincerarnos Todo esto Esto va a ser una fantasía Aunque muchos ya lo sabéis Yo es que no puedo ver Ni los stories de Carlos Ríos Ni su perfil Porque me tiene bloqueado En Twitter Y en Instagram Esto ya lo voy a decir Porque es que muchas veces Me preguntáis Ay Mario Y claro como al final Pues yo entiendo Que a él lo conoce mucha gente Toda la gente Que va a ir entrando nueva Pues obviamente Las polémicas O las cosas Que han pasado hace años Nadie las sabe Pero a mí Carlos Ríos Y no lo digo Sé que os genera O va a generar cachondeo O broma O bueno Que podéis pensar Bueno Estás picado Porque te tiene bloqueado Y dice todas estas cosas Con eso ya cuento Así que no hay problema Lo digo con mucha pena Porque realmente Por haceros un resumen rápido Yo era bastante seguidor Y siempre he sido bastante seguidor Hasta 2019 Que fue cuando se dejó Twitter De todo lo que él hacía Lo que pasa es que ha ido llevando Un camino estos años Los últimos años no lo sé Porque no lo puedo ver lo que hace Me tiene bloqueado Como os digo Aquí está Mira, 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 mira La putada es que no se ve Lo que él puso Bueno Se ve un poquito de lo que él puso 17 de diciembre de 2019 Carlos venía poniendo en Twitter Unos Él siempre ha tenido Yo lo creo que lo puedo decir Con propiedad Porque he seguido bastante Su contenido en ambas redes De hecho Pues no es que haya hablado nunca con él Por supuesto Ni personalmente ni nada Pero bueno Alguna vez intercambiamos algún mensaje Y tal Yo me puedo considerar O era fan entre comillas O seguidor de su contenido Sobre todo en Instagram Yo creo que lo que él ha hecho Con el Real Foodie en Instagram Obviamente No lo ha hecho nadie Y ha ayudado muchísimo Pero muchísimo A dar a conocer La divulgación Y la profesión De editista-nutricionista Y bueno Yo incluyo también Ahí al tecnólogo Y a todos los que estamos En el cremio de alimentación La verdad que me parece una pasada Y eso no es Eso es un hecho Y no se puede criticar Ni mucho menos El fallo que él ha tenido Pienso yo Es que no ha sido capaz De gestionar las críticas O de ver cuando alguien Le hacía una crítica constructiva Sino que se lo ha tomado Todo siempre en Twitter Como ataques Puramente personales De hecho él Ya en su época final Tiraba mucho hate Yo recuerdo Lo que pasa es que No se pueden ver Pero el tweet Dedicado a tecnólogos Diciendo que los tecnólogos Y las tecnólogas Éramos unos vendidos Que solo salíamos Para fabricar productos insanos Que no sé cuántas Todo eso no se puede ver Porque ya no hice ninguna captura Yo hice aquí una captura De cuando me bloqueo Que por lo menos Ahora se puede ver Os digo que No lo digo con ningún afán De A mí no me gustan Ni los alseos Ni estas movidas Creo que me conocéis Que aquí estamos Para divulgar Y cosas así Pero bueno Hoy era el día Para comentarlo Sobre todo porque Hay mucha gente Que me pregunta muchas veces ¿Has visto esto que ha puesto? Igual que me pasa De otra gente Y yo No puedo verlo Estoy bloqueado No pasa nada Tampoco me muero Por eso Desde 2019 Yo lo que haya pasado hasta ahora Salvo alguna polémica puntual Que la haya tenido Algo en TikTok O alguna cosa así Sí que me he enterado Pero muy de pasada Entonces bueno Básicamente Su etapa final La devolución final De Carlos Ríos en Twitter Fue mucho hate A industria A tecnólogos A la propia ESAN De hecho aquí lo podéis ver No se puede ver El tweet original Pero decía ¿Quién es la encargada De velar por la alimentación Sobre todo en España? La gente de España De la seguridad alimentaria Era ESAN ¿Qué provocaba? Bueno Tiraba mucho hate Mucho odio El problema es que Tú puedes hacer Este tipo de críticas Incluso yo O muchos otros Podemos pensar Que alguna de las cosas Que dice Tiene razón Pero cuando tú Criticas tan a saco Algo O una institución Es que no te van a hacer caso El problema es que Cuando tú atacas Tan severamente O generas Tanto odio Porque todos hemos tenido Fases de esto Yo también he tenido Fases de Poner tweets Incendiarios O polémicos O de cosas que me cabreaban Pero eso son fases Que se pasan En twitter Ya cuando pasa el tiempo Pues yo lo que aprendes Es a plantearte las cosas De otra manera Y darte cuenta De cuando quieres luchar Para algo O de cómo Puedes hacer críticas De verdad Que si dan para algo Puedes hacer las cosas Con un poco más de cabeza O Pues comportarte como un crío De 18 o 19 años Como yo cuando empecé De divulgar Tener unos pocos más Pero bueno Creo que me entendéis Al final Esa madurez O esa forma de Divulgar Creo que se entiende Pero bueno No sé si es cuestión de madurez Él seguía No sé si desde el principio Porque creo que el tema Real food Empezó sobre todo en 2017 En Instagram Yo empecé a divulgar En 2016 O sea que cuando yo estaba Cuando yo empecé Todo eso empezó Pero yo creo que él ya estaba Ya hace bastante tiempo En twitter antes Divulgando según tengo entendido Y me suena que también Era muy polémico Le dije Que pena me da Que se te haya dado tanto La pinza tío Porque de verdad Y no es su Yo creo que aquí el fallo Fue que lo interpretó Como algo Como diciéndole Que pena me das O que tal Que cual Yo le dije de verdad De corazón Que pena me da Que se te haya dado la pinza tanto Tío Porque incluso cuando él ponía cosas Metiéndose con los tecnólogos a saco Yo le decía Piensa lo que estás diciendo Conozco a muchos tecnólogos Que bueno No somos No trabajamos solo en industria De ultraprocesados Que nos preocupamos por la salud Hay gente que divulga También le he dicho muchas veces Por privado en Instagram Alguna que otra Oye Tengo Gente de mi carrera Que Que está muy molesta contigo Ya te digo Que yo nunca he hablado así con él De hecho alguna vez me habrá contestado Pero no recuerdo O sea Yo nunca he tenido una relación estrecha con él Ni mucho menos Aquí quizá el problema Es que yo me tomé demasiada confianza En este comentario Como Alguna gente de confianza también Me dijo después En plan de Oye Yo le dije Que pena me da Tío tal No sé qué Y él lo interpretó No Pues de una forma totalmente errónea Me dijo La verdad jode Pero ya me conoces Prefiero no callarme A chupar culos Pero bueno Básicamente Que eso Se le fue la pinza Así que Es una expresión coloquial Se te ha ido la pinza Y bueno Él me dijo esto Y me bloqueo Pero yo puse eso Pues qué bien Esta es la prueba De que la fama se carga a cualquiera Insisto una vez más Qué pena Y lo sigo pensando No desde el dolor Porque tampoco Insisto No me quita el sueño Pero sí que me da pena real De Cómo algo Que ha ido O sea Que ha hecho Y que ha podido Seguir haciendo tanto bien Y que creo que en parte Sigue haciendo Pero es que también lo desconozco A la sociedad O a que la gente Conozca más la nutrición Y todo esto Cada vez más Se está convirtiendo En una marca En un Yo creo que Carlos Directamente ha dejado Ya hace mucho tiempo De ser divulgador Y ha sido un influencer O se ha convertido En un influencer más De hecho es un tema Que nunca me gusta comentar Cuando me preguntéis Por Carlos Ríos Paso un poco del tema Aunque los que estéis Desde hace mucho tiempo Si conocéis Pues quizá lo que pasó En Twitter y tal Pero bueno Para el que no lo sepa Pasó esto A mí me da mucha pena Realmente porque es una persona A la que yo se puede decir Que admiraba un poco Incluso me gustaba lo que hacía No sé si llegar tanto a admirar Pero Pues es una cosa Que se truncó Simplemente para que Veáis este contexto Que esto fue lo que pasó Aquí está Llevaba muchísimo tiempo Sin que un tuit Pues cogiera así Tanta visibilidad Sobre todo se nota Cuando hay gente fuera De nuestro gremio De nuestro sector Porque los comentarios Son de todo tipo Vamos a ir Podéis ver todos los comentarios Obviamente Vamos a ir a los que Más o menos A mí me interesan Bueno por aquí Miguel Ángel Con mi lado de petróleo Dice ¿Y uranio? ¿Por qué no dice nada del uranio? Es en plan Oye ¿Por qué si dices que es sin esto? Sin lo otro Oye También es sin uranio También es sin plutonio También es sin Yo qué sé Sin tierra Sin gusanos Es eso Es cuando tú Es cuando tú Destacas el sin Tanto Están dando Entender Que el resto De productos O de la competencia Incluso de tu misma marca Sí que llevan esos ingredientes Que realmente Los aditivos están regulados Por legislación Es que En fin Esto yo creo que Cuando tengamos el etiquetado La semana que viene Lo podemos debatir más en profundidad Porque yo quiero hablar Sobre todo Del comportamiento En redes sociales Para que veáis un poquito Todo esto ¿No? Por aquí pues hay muchas dudas ¿Dónde veis el problema exactamente? Que es un poco más caro La gente que no es Quizás tanto del sector No lo entiende ¿No? Por aquí también dice Nutridaniel Qué aburrida es la apuesta Por la quimiofo y la desinformación Es muy recurrente ¿No? Ah mira Bueno Vamos a comentar esto también De piel barra baja cama De tía Ey También lleva su querido sello natural Tengo curiosidad por ver El porcentaje de garbanzos que tiene Superar el 50 y algo Que tiene la mayoría Es fácil de cojones La palabra un poco fea Pero bueno Es lo que pone ¿No? Sí Ahí va bien Los ingredientes son muy buenos El problema es la estrategia de marketing Vale Yo que hice aquí Me tuve que meter con otra cuenta Que no es la mía Me metí en el perfil de Carlos Ríos De Instagram Lleva muchísimo sin entrar Y vi el video que subió Y aquí le saqué una captura A los ingredientes Porque no podía esperarme al 18 Entonces como veis Los ingredientes Están de lujo Garbanzos 65% Origen España Agua Tahini Pasta de semillas de sésamo ¿Vale? Ya sabéis que aquí está en negrita Está resaltado Porque es uno de los 14 alérgenos Que la Unión Europea Obliga a etiquetar ¿No? Aceite de oliva 7% Aquí vemos que no es ahove Zumo de limón Sal Ajo en polvo Comino Y pimentón dulce ¿Vale? Puede tener traza de sulfitos Y apio ¿Vale? Aquí mira Aquí tenemos el tema del consumo Una vez abierto Consumir antes de 48 horas Ah claro Pero no es la fecha Te había dicho yo lo de 48 horas Pero es obviamente La vida útil secundaria Una vez abierto ¿No? Se lo he dicho antes a Blaza Habría que ver ¿Qué vida útil? ¿Qué fecha de consumo? ¿Será fecha de caducidad? Entiendo Lógicamente tiene que ser fecha de caducidad ¿Qué fecha tendrá? Pues eso ¿Qué fecha de caducidad tendrá? No lo sé ahora mismo La verdad No lo controlo tanto El tema de las fechas Pero lo veremos la semana que viene ¿No? Entonces bueno Los ingredientes quedan muy bien Es que este Si le quitan los reclamos Los reclamos innecesarios En contra de los aditivos El sin lactosa Tengo dudas De si puede haber Alguna polémica Pero el sin gluten También había por ahí Algún comentario De bueno De personas que tienen problemas Con el gluten Que quizá Creo que era El sésamo Si que puede tener Por contaminación cruzada O algo así Gluten Y que es muy difícil Separarlo o algo así Esto ya son detalles Que en el sin gluten La verdad Que ahí no me voy a meter Porque no lo controlo tanto Pero bueno Aquí vemos un 100% natural Bastante amplio Que bueno ¿Qué significa natural? Nadie lo sabe O sea Un producto natural No sabemos qué es Porque todo es natural Este es un producto Que está envasado Con lo cual ya es artificial Ya tiene la mano del hombre De por medio El reclamo natural Lo que pasa es que No dice nada O sea Ya llevamos tanto tiempo Viéndolo Que es que estamos Acostumbrados a él Parece que suena bien Pero no significa nada realmente Y el producto vegano Pues bueno Quizá No sé Hay otros humus Que pueden tener Algún ingrediente De origen animal En principio Parece también Un poco innecesario Porque No es un producto O sea No tiene ningún tipo De ingrediente De origen animal Entonces bueno Son reclamos A mí en concreto No me molestan mucho Quizá este Porque ya lo tengo Demasiado asimilado Aunque realmente No significa nada Y el vegano dice Bueno A mí los que me molestan Solo los aditivos Que están sobre todo Por la parte de delante Que son los que más se ven Sin conservantes Creo que de sin aditivos Que al final es lo mismo ¿No? Entonces bueno Como te decía Los ingredientes Son muy buenos El producto nutricionalmente Es top De hecho Yo creo que En el supermercado En el mercado Supermercado Ya hay productos así ¿No? Pero quizá A lo mejor este de verdad Es el mejor Nutricionalmente hablando ¿Por qué necesita O por qué le hacemos Estos reclamos de marketing? La verdad que no lo entiendo Desde el desconocimiento ¿Existe el sello regulado Del real fooding? De primera me parece raro Que haya un término Así en inglés Y sobre todo Con algo tan ambiguo Esto demuestra Que no todo el mundo Está metido Aquí en nuestro gremio Y sabe que es el real fooding Quien es Carlos Ríos Y nada de nada ¿No? Quiero decir Que tú ves esto de real fooding Y dices Esto suena bien Pero esto es un sello Es una marca ¿Está regulado o no está regulado? Es solo una estrategia Para engañar al consumidor Todo por las perricas Mira este se verá murciano Seguramente Yo le contesto Es una marca sin más O sea No es un sello Como una de OP Una ETG Una IGP Que también tienes en el podcast Vaya Spano Estoy marcando hoy Un episodio sobre eso reciente Es una marca simplemente Que tiene Carlos Ríos Que mucha gente Ya atribuye a más saludable Que en principio puede ser así Más allá de otras connotaciones Pero vamos Es una marca O sea Tampoco es un sello Es como No sé Una marca cualquiera Realmente es como Si en vez de haberlo hecho Con esta empresa De Taste Zucran Lo hubiera sacado él Y fuera Real Fooding Lo del tema de los aditivos En su divulgación Siempre era algo Como que iba de pasada Que bueno Decía los aditivos No sé si están muy bien Pero siempre No es que rehuiera del tema Pero como que él sabía Que cuando tocaba el tema de aditivos No sé si porque no Lo controlaba muy bien O porque todavía Él no tenía una opinión Muy predefinida A lo mejor le tiraba por un lado El pensar que eran seguros Y por otro lado El que bueno Quizá tal Nunca se mojaba mucho Pero es que ahora Va a saco O sea Tú cuando sacas un producto Yo entiendo que La tendencia está clara La tendencia cada vez más En la industria Y en el supermercado Es tirar mucho Hacia lo ecológico De hecho en la Unión Europea Todas las estrategias Que vienen en los próximos años De la granja a la mesa Y todo esto Que creo que con Beatriz En el podcast comentamos un poquito Va en ese sentido En tema ecológico Cero químicos Sin aditivos Y eso es un movimiento Que en parte El consumidor lo demanda O sea que hay mucha gente Que dice en Twitter No es que esto El consumidor lo pide Porque no se lo va a saclar Pero está pidiéndolo el consumidor Porque la propia industria Durante muchos años Muchas marcas concretas Lo han potenciado O sea Y Carlos Río Con este producto En este caso Sigue potenciando la quimiofobia Porque está dando visibilidad A un mensaje erróneo Que aunque no cambia Que el producto sea Mejor o peor Sigue que está haciendo Una publicidad incorrecta Desde el punto de vista científico Y más Cuando el producto no lo necesita Así que eso es lo peor de todo Que es que el producto No necesita destacar Que no tiene aditivos Porque es un maldito humus Que es saludable Y encima lleva Los ingredientes de lujo ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina